Es la primera vez que estamos aquí Hemos venido aquí, gracias a Dios Por supuesto no va a ser la última Gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros Soy un puerto maravilloso Soy una publicidad de la hostia Espero que lo haya disfrutado Espero que lo hagan así muy bien Espero que lo hagan así por supuesto Y nada, que esto va con ustedes Nos hemos puesto un libro Estamos un juramento De que por supuesto nosotros volveremos aquí a la espalda Durante las muchísimas horas Las noches en veras Escribo tu nombre en mi cabeza ¿Dónde? 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te quieras? Quiero ver, soñar con las estrellas ¿Dónde? 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 De que no te dejaré Que vuelvas a soñar No sé que tus labios no son caramelo Ya verás como vas a charme de menos Yo sé que encontrar tus deseos Y volverán las ganas de bailar Aquellas noches sobran el correo por tu mar No dejaré que vuelvas a extrañar Los besos que nos sigamos prometiendo no olvidar Me perderé en tu boca una vez más Surgiendo nuestros cuerpos como es hora de empezar Un lamento eterno de sal ¡Arriba! ¡Fuerte! Y volverá las ganas de bailar Aquellas noches sobran el correo por tu ar No dejaré que vuelvas a engañar, no tengo que, no sigo, no perdiendo al final. No perderé tu boca una vez más, subiendo nuestros cuerpos con el sol a despertar. Juramento eterno de estar. Juramento eterno de estar. Juramento eterno de estar. Juramento eterno de estar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chapalita, Poblita, Poto! ¡Dimera, Panda! ¡Poblita, Poto! ¡Arriba! 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 Yo me perro de sal ¡Pregala!